Saludos para Junior de aquí de República Dominicana, en Tenten, de aquí de República Dominicana, el señor Brinca te manda saludos. Mío, estamos aquí en las Vicente Estrellas, con 16 de agosto, con la decencia. Dominicantún en Tenten. Dominicantún en Tenten. Con la decencia. Saludos para Paola. Para Paola. Saludos para Paola, con la decencia. Y de aquí de República Dominicana, le informa Polfirio de León, alias Brincas, con la decencia. Bien, gracias. Gracias. Gracias.